Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, en el día de hoy vamos a ir tirándole a la ruleta esta donde hay muchísimas skins nuevas, estamos en la beta cerrada 0.57, por lo tanto hay mogollón de skins pero vamos a hacer una cosa, porque no voy a tener que estar consiguiendo todas las skins como estáis viendo, especiales hay 1, 2, 3, 4 y 5, que es la última obviamente yo creo que son las mejores, mientras vamos consiguiendo esas especiales creo que nos van a ir saliendo muchísimas skins, pero en el vídeo de hoy solo vamos a conseguir esas 5 cuando consigamos las 5, paramos y listo, y jugaremos alguna partida con alguna de esas en el mapa nuevo vamos a ir tirándole de 10 en 10 de momento, y a ver que dificultad hay de que me salgan especiales ¿Te imaginas que me tiro aquí 7 años y no me toca nada tío? Cuidado que estos no son fragmentos, estos son skins directas, en el momento que me toquen las 5 pro, paramos, ojo, toma, ya tenemos una, tenemos una especial, la chica en la escoba gente, vamos a ver si las conseguimos todas, chica en la escoba ya la tenemos nos faltan 4 especiales, en el momento que las consigamos las 5, ojo, ah, el vampiro este no está nada mal el vampiro este está muy guapo nada vamos, porfa, vamos que no quiero estar aquí todo el día luego iremos a jugar el nuevo mapa ¡ojo! vale, me salió el tío de los cuernos tenemos 2 nos faltan solamente 3, gente de las especiales en el momento que consigamos todas las especiales paramos y jugamos alguna partida en el mapa nuevo que seguro que tenéis ganas ¡guau! el cuervo este está increíble también, eh la persona esa vestida de cuervo está en steady locus y no es especial, chaval ¿vale? una, dos bueno, realmente he conseguido dos porque una se ha repetido ¿vale? le damos de nuevo Samui, ¿por qué te aparece que es gratis? no cuesta nada tirar esta ruleta porque es la beta cerrada para que tengamos todas las skins obviamente cuando salga para todo el mundo le pondrán precio a las ruletas eso está claro ¡buah! tengo ganas también de que me salga el ojo, eh ¿lo habéis visto, muchachos? el ojo es esta bestial los pitufos, sinceramente si no eres muy fan de los pitufos si no has visto las películas si no has visto las series y estas eh, yo creo que nos da un poco igual entonces a mí, sí están bien ¡ojo! nunca mejor dicho me ha salido el ojo pues nada nos faltan solo dos, gente ¿cuáles me faltan? pues no tengo ni idea tenemos la de la escoba tenemos el tío de los cuernos y tenemos el ojo nos falta el de la piedra hay otra hay otra nos faltan tres mira, esta esta y nos falta el de la calavera, tío vale, pues tenemos cuatro pues había contado yo mal entonces nos falta el tío de piedra y el de la calabaza ese, ese, ese el de la calabaza brillando nos falta ese también vale pues nos faltan dos en teoría de hecho puedo ir a verlo, tío estamos aquí haciendo el monger ¿cuáles me faltan? vale, me falta esta y esta efectivamente me faltan dos y de las míticas también me faltan bueno, vamos a ver si tenemos un poco de suerte y mientras nos tocan estas especiales nos sale también alguna de las míticas no estaría nada mal nos faltan la calavera y el tío de piedra uy, casi nos sale la mítica ojo casi me sale la calavera muchachos a mí la que más me mola es la gárgola la verdad que está guapísima Benova ves entrando, tío ves entrando a la beta y vamos a jugar en el nuevo mapa tuyo ahí bien guapos, tío yo diré el código en voz alta por si alguien tiene la beta y quiere entrar y quiere probar el mapa porque como hay tantos streamers yo ya no sé si lo tienen o no ¿sabes? vale perfecto nos faltan dos, eh nos faltan dos y de momento mítica no sé si me ha salido alguna en algún momento ojo mira, hablando de la mítica de momento especial nada, no me ha salido me ha salido una que no tenía vamos a ir tirándole de otra vez va ojo ojo nada las dos que faltan tardaremos 7000 años en que me salgan, eh guay mira esa chaval la que estaba al lado estaba muy guapa también, eh vamos toma me salió la piedra, chaval vamos a hacer una cosa, eh vamos a hacer una cosa porque a lo mejor la calavera no nos sale vamos a tirar una vez más de 10 y si no nos sale la calavera esa nos iremos a jugar una partida igualmente porque realmente ya tengo la skin que quería voy a probar la gárgola esa que es increíble esa es la que le llamas gárgola, ¿no? veno va creo las gárgolas son las está todas esas de piedra, ¿no? vamos a tirarle 10 más por si acaso me sale sí, muchachos ahora cuando acabe lo de la ruleta diré código en alto para que todos los que tengan la beta entren y vayamos practicando el mapa y también lo pasaré por por lo de los streamers a ver si alguno quiere entrar de por ahí yo pondré como 8 espacios o así y si veo que los 8 se llenan ponemos más solo me falta una especial, tío pero tampoco quiero dejar el vídeo muy largo y que no veamos ninguna partida en el nuevo mapa por lo tanto si no nos sale ahora en esas 10 vamos al mapa directo, ¿eh? así que restar que salga y si no luego ya vengo yo en otro momento fuera de del vídeo y la consigo y ya está, ¿eh? es que esa la verdad ¿quién le importa a esa? a mí por lo menos no a mí me importaba la gárgola que me ha salido la quinta de 6 que tenemos me ha salido la quinta ojo pitufo mítico no sé si lo tenía o no ahora luego lo veremos para madre mía y que hace un botac ahí, tío no lo entiendo, gente nada nada creo que no nos sale no sé si falta una o dos tiradas nada nada el ojo me salió el ojo de nuevo gente nos vamos a poner la gárgola muchachos vamos a dejar las ruletas aquí aunque aunque me haya faltado una por conseguir pero quiero probar esa de las míticas me faltan dos y de la especial me falta esta porque esta de oro no se puede conseguir de momento guau vamos a ponernos esto va a ser una locura en el nuevo mapa venga vamos a ir para allá oye los que estáis en partida como abadito he visto que Welks también quiere entrar si queréis nos vamos a la llamada vamos a la llamada y así es un poco más fácil y más divertido también después de esta partida vamos a la llamada uff dios dios tío es que nada más empezaría se complica toda nuestra vida tío pipi 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 uy una gallinita mira ese como derrapa chaval mira ese como derrapa tío wow ahora que uy jajajajaja huepa 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 y uy uy ah por el agujero pam hay mariquitas mira hola oh 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 aún no he muerto ninguna vez eh ojito con el tito sam que tiene 5 vidas aún eh vale vamos a pillar esto wow que buena tío que buena pa oh me ha matado me ha matado he ganado la partida madre mía me han sobrado 4 vidas chaval bueno ha podido esa skin mítica eh está chulísima tío mira mira ves realmente ya vienen complicadas desde el principio puede venir cualquier cosa desde cualquier momento la bola aquí también es clave vale pero si obviamente se va complicando cada vez más la bola aquí también es clave eh si pero la bola aún no la manejo bien no sé por qué es como que a veces no salta bien o yo que sé tío si algo rarillo pasa como que se me hace muy raro jugar con la bola ¿sabes? si es como que no tiene mucho salto no sé por qué claro ¿cómo vais de vidas? yo de momento no he gastado ni una yo tampoco eh esta partida puede ser la buena eh esta es la buena esta es la buena 100% una se le quita la vida bueno a ver el side y el blade no sabemos cuántas tienen yo creo que ninguna porque no se me ha gastado guau de momento lo que más me molesta a mí son las alcantarillas esas cuando empiezan a tirar mocos tío que se te queda como pegado el muñeco los camiones de la basura ¿no? sí a los que tiran las bolsas no oh que buena no sé ni yo como me he salvado chaval de esa me fui demasiado para atrás madre mía aún no he gastado ninguna vida señores el Samus ha salvado de una manera el chaval sí sí gracias al pincho y ese derrapando vale guapo está muy guapo los trampolines si te quedas demasiado tiempo encima de los vehículos te llevan demasiado atrás sí tienes que ir saltando madre mía yo tengo cinco sí baila en el pincho no lo he probado no no el moco ya os he dicho que el moco era una mierda tío joder que asco casi me mata tío aquí como pasamos ahora oh 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 no me lo puedo creer que sigo vivo que no he muerto ninguna vez gente que es esto mira bolsas de basura chaval hay de todo hermano qué guapo los chorros estos son traidores eh ah no tío venga hombre me queda una vida oh como que una yo no he muerto ninguna vez dios que locura eh un miss mira 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 esto opa qué pasa qué pasa qué guapo tío qué guapo tío no mierda me he muerto una vez qué guapo qué es esto yo no lo habíamos visto a nadie todavía eh sí los ovnis ayer vi algo si no coges el ovni literalmente estás muerto eh sí sí claro si no lo coges mueres vale guapo estamos aguantando eh alguien tiene cuatro vidas o más yo es que tengo cuatro eh eh para qué y ahora no sé ni cómo me he salvado chaval madre mía mira que estoy fuera de la plataforma tío no eh que me he muerto por ir demasiado alante no qué 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 robo chaval me he ido muy alante y me ha matado no la partida vaya no te puedes ir muy alante porque te mata una no sé un invisible tío chau 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 Gracias por ver el video.